El caserío Los Almendros en el cantón Punta Remedios de Acajutla, donde niños de diferentes edades continúan recibiendo clases en una improvisada galera, ni podemos decir escuela. Vea. Son pequeños niños con enormes deseos de llegar a ser grandes profesionales. Además, poseen una voluntad de hierro. Viven en el remoto caserío Los Almendros de Acajutla. En este año escolar, sus clases las continúan recibiendo en una aula improvisada, hecha de vulnerables láminas y plásticos arruinados, donde la necesidad se impone ante todo. La maestra Adelaida Sánchez, por segundo año, continúa siendo la unidocente para 32 pequeños. Alejandra, Abriela Martínez. Presente. Lizeth Yaritza. Presente. Es bien complicado, la verdad, es bien complicado, porque tengo varios niveles, como ustedes pueden ver. Está desde parvularia a sexto grado, y la verdad, pues, a veces se siente un poquito complejo. La situación, estoy con un grado, termino con él, empiezo con otro grado. Complicado, la verdad, porque como en esta área de la costa, hace mucho viento cuando llueve. Entonces, cuando empieza a llover recio, empieza el viento para acá, azota mucho, azota mucho. Y lo que hacemos, como que somos pollitos, nos juntamos todos aquí por el escritorio, que es donde no nos azota. Es donde no nos azota y es donde nosotros nos salvaguardamos con ellos. Suspendemos clases mientras llueve recio, porque sí se mojan los que están hasta la parte de atrás. Utilizan un potrero como cancha de fútbol, donde por 15 minutos de recreo se olvidan de esta precaria situación. Los padres de familia comparten el sueño de sus hijos, tener una escuela digna. Dicen que el centro educativo más cercano se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros de sus viviendas, lo que se resumiría en una hora de caminata. ¿Cómo no quisiéramos que los niños estuvieran en una escuelita? Porque de aquí está retirado a la escuela para que... Imagínense que un niño que no pueda andar en bicicleta y tiene que caminar hasta allá al Alvarado, sino aquí al Soque. ¿A cuántos kilómetros queda más o menos? Como por ahí con unos 6 kilómetros y se llevan casi la hora pedaleando y los que van a pie. Entonces, claro, que cuando se anunció que se iba a proveer una escuela en que es provisional, todos los padres de familia se alegraron. Y en efecto, sí han tenido acercamientos de parte del Ministerio de Educación, pero no han existido, según ellos, compromisos asumidos. Yo la considero como inconclusa porque viene el Ministerio de Educación y me dice necesitamos que haya un terreno donde se construya. Viene la señora y dice que va a donar el terreno. Y me habla la licenciada y me dice, mire, si no hay infraestructura, no hay código. Entonces viene y me habla la otra licenciada y me dice, si no hay código, no hay infraestructura. Total que hay como un, no sé, y uno se queda así, ¿verdad? Tan solo este viejo plástico y un techo de láminas viejas es lo único que protege a estos niños que tienen el sueño de algún día poder llegar a ser profesionales. Tanto la docente como los estudiantes esperan que su llamado sea escuchado a la brevedad posible para que el próximo 2021 reciban una educación de calidad como se debe y, por supuesto, como se lo merecen. Desde El Cacerío, Los Almendros, en Sonsonate, con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares, Noticias, 4 Visión.